Música Bienvenidos a la previa de Red Bull Batalla esta temporada 2021 en esta edición número 15 16 MC que van a la batalla final el 30 de octubre y acá tengo 3, Saga, Barbarroja y Clan, gracias por venir, bienvenidos Gracias Quiero arrancar con algo que los emparenta, que es una historia de mucho sacrificio, de remar mucho para llegar Mi pregunta es, y arranco por vos Saga, es si cuando uno llega a una instancia como esta es más de alivio llegué o es una cosa de festejo, era lo que tenía que hacer Sí, olvídate, alivio siento, pero no por eso tampoco me va a quedar tranquila O sea, sé que tengo que competir y que voy a seguir compitiendo Me da una real alegría igual poder haber quedado en la Red Bull porque es algo que quería ya del año pasado, porque el anterior pasado no mandé tampoco video pero no, viene ahí Yo lo veo no como se cumplió una meta, sino como algo que estaba empezando también Soñé siempre con estar en la Red Bull, pero también tengo bien entendido que lo mejor queda para adelante que el camino sigue y vamos para ahí En tu caso, ya llegaste muchas veces antes, digamos, pero esta cosa de estar tranquilo de decir, bueno, tanto sacrificio, tanto estar ahí, de meterle, meterle y que dé sus frutos Sí, es como, es todo un proceso hasta que lográs la calma Por más que pasen los años, si sos una persona que siempre reacciona de la misma forma ante los mismos sucesos, siempre chocás contra lo mismo y es como que la ansiedad y las ganas y es el momento, sin darte cuenta que estás viviendo el momento hace un montón Entonces, me pasa eso, de como que esta Red Bull voy a prometerme a mí, gozarlo un montón como disfrutarlo, como decir, bueno, boludo, una más, ¿entendés? Y a ver qué va a pasar, qué sé yo Es la primera vez que me lo voy a tomar así, calmadito, calmadito porque siempre en el último momento me termina agarrando la ansiedad de decir estamos acá, ¿entendés? Cuando por ahí estás viviendo cosas parecidas todo el tiempo a lo largo de tu carrera y vos estás metido con esos momentos que estás buscando ¿Cuánto te pesó eso de, estoy acá pero tengo que ser campeón? Porque la gente quiere que sea campeón y porque tengo que ser campeón y ahora me decís, no, cambio, voy a disfrutar Y me pesó un montón, me pesó un montón porque es como el orgullo se hay ahí y no es impresionante, ¿entendés? Es como, me lo debo a mí mismo pero sé que, o sea, si hay algo que aprendí de todas mis divisiones de Red Bull pasadas es como que si no es esta, la otra la voy a volver a intentar entonces es como que, digo, bueno, ¿entendés? Con una vez tomártelo de otra manera y ser purista en cuanto a lo que a vos te gusta rapear no va a cambiar nada entonces va por ahí A mí, por ejemplo, me pasó en algunas nacionales que estuve de decir esto, tengo que romperla, tengo que demostrar y solo cambiando el tengo se genera otra cosa tengo que romperla, lleva una carga negativa como de, ¿qué pasaría si no? Tengo que romperla, voy a romperla, quiero romperla y no sé si vos estás la misma Es por ahí El tengo me parece que no ayuda sobre todo en el freestyle, ¿viste? Para todas las cosas de la vida Para todo, para todo, sí Entonces, lo que tengo yo es eso ir a romperla más allá de los resultados Dijiste tengo ¿Dijiste tengo? Sí Corte, corte En tu caso, ¿sabes? Que a veces no me sale ser tan competidora como a todos les gusta ponerle A veces me repinta ir, competir, pero tirar más freestyle y así Y mi peor miedo quizás es ese Porque el freestyle está visto de otra forma a veces Y no sé si así le va a gustar al jurado o no Pero ya dejé de pensar en eso No me siento con ninguna carga negativa La verdad estoy muy positiva Estoy tirando mucho freestyle Y la persona que le gusta el freestyle le va a gustar lo que hago Y si no, bueno, qué mal Pero qué dilema ese, ¿no? Entre lo que quiere por ahí la gente Y lo que uno tiene ganas de hacer también, ¿no? Sí, olvidate Pero es más importante lo que uno quiere hacer Porque aunque no te sigan ni tantas personas Sabés que lo único que te siguen Es porque le recae lo que vas a hacer Porque yo nunca fui así de ganar cosas muy importantes Pero hay algo que cada uno tiene Que llama la atención Y lo que generan las personas Y quizás no es tanto tu freestyle Quizás también es tu persona Tu personalidad Lo que vos vivís Cómo sos Cómo hablás Por ahí lo re-represento también de esa forma Y ahí me di cuenta que siendo yo Puedo lograr un montón de cosas Bueno, no es una pavada eso Porque digo, encontrar la voz propia Es un camino hasta que la encontrás Y decís, es esto lo mío, ¿no? ¿A vos te costó encontrarla? ¿Sentí que la encontraste? Siento que estoy cerca Y que siempre hay un pasito más Para definir también el estilo de uno Lo hablaba con un amigo mío Magamo, que canta en Nafta Que es un fenómeno Me dijo, lo más difícil es sonar como vos mismo Y me lo dijo cuando estaba tirando las primeras rimas casi El otro día estaba sonando Nafta en la breve ¿Sí? Sí Nafta está picante Una caja negra ahí con Nafta Hablá conmigo Lo más difícil es sonar como uno mismo Y hace poco lo había escuchado Juancin No sé si en la Inter estaba hablando de De que uno tiene que ser uno Porque si busca como la aceptación del otro De golpe llega a las grandes ligas Y tiene que forzarse el doble Porque no es auténtico Porque hace algo que no está en él Creo que es re por ahí Es hacer lo tuyo Y si le gusta bien Y si no Bueno, esa era mi pregunta para Klan Digo, vos que seguramente ya la encontraste Y ya sos una persona de peso Es, ¿cómo lo convertiste en un personaje? Que la gente te pida que seas Klan todo el tiempo Y a veces por ahí tenés que hacer otra cosa Que va por fuera O está en tu esencia y no podés escapar Yo soy muy como me ves Hasta para la serie de días de gallos Por ejemplo, en cuanto a la vestimenta del personaje Del pañuelito y las cosas Yo me pongo el pañuelo todo el tiempo Y tiro freestyle todo el tiempo Y no solo para una escena Entonces es como que convivo con ello de verdad Y la búsqueda es Puede tardarte años Puede tardarte pocos años Puede tardar más Depende del proceso espiritual Y psíquico de cada persona Para encarar las cosas O sea A mí me estigmatizó mucho La vida que tuve De guacho Lleno de complejos Y de cosas que me llevaron a mí A devolverle a los raperos El bullying que yo recibí Como descargándome Son todos unos giles Son todos un asco Diciéndoles lo peor que pueda De miles de maneras posibles Hasta que comprendo Que estaba haciendo algo Que a mí no me hizo bien Boludo del chico ¿Entendés? No está piola para la sociedad Entonces dije ¿Qué quiero hacer yo con el freestyle? ¿Qué es lo que me gusta del rap? ¿Y a mí qué es lo que me gusta? Me gusta como suenan Me gustan los flows Me gusta que tiren palabras re locas Cosas ninciadas Técnicas, métricas Y entonces encaré por ahí Y dije Bueno, yo el hip hop Lo voy a hacer como a mí me gusta Y no sé si a mí lo que me gusta Es usar mi minuto entero Diciéndole al otro Que es una basura quizás A mí me encanta más Rapear Y fluir en los flows Y los skills Recién nombrabas Días de Gallo Digo, compartieron Algo que tiene en común También compartieron La serie Se cruzaron ahí Charlaban Sí, acabo de risa Épico Épico Para mí fue un sueño Un sueño Conectar con vos Gran fue espectacular Amigo Surgió un lindo lazo ahí Sí Lo sabemos Lo sabemos Para mí lo más rapero De Días de Gallo Es lo que pasaba atrás de cámara Es re hip hop Es re rap también La serie dentro de lo que aporta Todo Pero lo que pasaba detrás Era auténtico Porque nosotros ya de por sí Estamos en la cultura Entonces El poder estar compartiendo Con otras personas Instantes Charlas Risas Momentos épicos Tendés que pasar con un outfit Que te querés morir Y que lo pides Y vas y volvés cambiando Y dices El conjuntito ese El conjuntito ese ¿A quién le tocó? ¿A él o a mí? A mí La serie salió bastante clean igual Sí Detrás de cámara Se veía muy gracioso Estaban todos Normalitos Y de golpe clanco Un conjunto rosa Naranja Manchas Todo Sí, sí Magnífico En tu caso Contame la anécdota De cómo te enterás De que sos convocado Y a mí Lo van a buscar al Dibuc Y el Dibuc Estaba en una liga Compitiendo Cosa que no podía Y él propuso mi nombre Y quedé Yo hice teatro muchos años Entonces Cuando me llegué Fue como No, guacho Épico Épico Y en el caso Cuando te enteraste Que eras finalista Y que estabas en esta final También estabas en una situación ¿No? Sí, sí Esa fue espectacular Vos no la sabes Magnífica Estaba haciendo De extra En una serie En donde Estaba disfrazado De judío ortodoxo Kipá Traje Entrando al templo Y me llama Tati Fede Stuart Y yo digo ¿Qué? No, pará ¿Qué onda? ¿Dónde estás? Estoy de extra En una serie Pará, pará Poneme en escena ¿Quién te estaba esperando Ahí? ¿Qué actores había? ¿Algún conocido? Estaba Celeste Sid Luis Zimbrowski Y el hermano Gastón Paul Estoy quedando con Melogete Porque es un fenómeno Nicolás Nicolás Y en eso Me cuenta Tati Me quiebro Soy bastante emocional Tengo ascendente en cáncer Julio, gracias por preguntar Y me emociono No lo puedo creer Y justo el director Chicos, los extras varones Tienen que entrar por esta puerta Chao, tengo que cortar Tengo que cortar Y todos los extras Entrando así Como otro día Este mundo Y yo entro Al templo llorando Tipo el peor extra De la historia De la serie Tenía que pasar desapercibido Y vos llorando Y fue magnífico Encima entrar Y era un templo Judío ¿Viste? Que tiene su mística Y yo decía Bueno, estoy bendecido Por galán No sería precisamente igual Pero Te voy a preguntar a vos Cómo te enterás Mínimo Tenía estar disfrazada En una situación Medio, no sé En una película Era algo Y estaba volviendo De andar en karting Mirá Que fue para Red Bull también Estaba con Náista, Larrix Y Cirilo En el auto Pero es como que ya sabía Yo no sé Si fue tanta emoción La mía como el barba Pero me llamó Tati No, ni me llamó Creo que me mandó un audio Corta Bueno, le dije Bien ahí Tranqui Estaba andando en karting Estaba andando en karting Hola Anduve en karting Me pusieron una silla Y tampoco Me costaba mucho llegar Al otro día Me olía mucho las piernas Todo Lo que menos pensé Fue Red Bull Pero después pasando los días Dije Dije Cheto Estoy en la Red Bull Viene ahí Voy a ir ahí a México Después vuelvo a la Red Bull Todo Es peor La verdad Yo estoy re contenta Es que a veces De verdad Estoy muy contenta Pero no soy una persona Que sabe Expresar tanta felicidad O hacer un post Y ponerte un testamento De mi felicidad No Te pongo el PH Y te etiqueto al fotógrafo Recién hablaba también Que es un año en particular Digo Está una host Que repite El año pasado Tenés dos compañeras O sea La presencia femenina Fue creciendo ¿No? Si Re bien Aparte Bueno Contate Y también compartimos Bueno Ya sea Plaza Pero también Triple F Y nada Re bien Crecer juntas Porque bueno También Brasita Aunque ella estuvo Mucho más tiempo que yo Después nos hicimos amigas Todos Bueno Va No No la ¿Cómo se llama? Vid Bad es otra chica También me confundí No la conozco mucho Pero re bien También estuve viendo Nada Re copado La verdad estoy re contento Voy a arrancar por clan Que no sé si los tendrás Pero el tema cábalas No sé si ya a esta altura ¿Tenés cábalas o no? Ojo Mirá que si las quiere decir Mirá que si las decí Y tengo un par de mañas Que fueron cambiando con los años Quizás a veces Eran esas zapatillas Las que necesitaba Para Para competir Me quedó muy en la cabeza Lo de la peli Del chancito que encuentra Colgada La Jordan De Jordan En el cable Crecí con esa peli Y es como que No sé Me adueñé de ese recuerdo Y siempre lo implementé Pero después fue cambiando Después por ahí Era el cariño con un buzo Por ahí con una campera Últimamente con unos pañuelitos Tengo uno que es el que uso El que usé Toda la temporada En la que remonté Esa es una gente Yo le llamo En la que definí Lo que estaba buscando Que fue todo Con toda la compra Con el pañuelito De mi mujer Es un pañuelo Que tiene Jessica Hace como 10 años Yo tengo los míos Pero ese que tiene una mancha Todo Entendés De la bandina Estaba viejo Ese es el El que necesito Para el combate Cuando no lo tengo Muy pocas veces Últimamente competí Sin el pañuelo Dos o tres veces nomás Y no me fue mal igual Pero Pero estás inseguro Y eso es como Me hace sentir Que la tengo conmigo Todo el tiempo Entendés Como que me acompaña A todos lados Y a mí la familia Me da cierta seguridad Entendés Estar en tu casa Es como Entonces bueno Nada El pañuelito ¿Sabes? No, no tengo ¿Nada? ¿Nada de nada? No Mira qué bien Está bien, está bien No, bueno Es real Es lo que es Tenés 20.000 Yo Tenés 20.000 Antes de un evento Una semana antes No me baño Ah, mentira Podría haber sido Tranquilamente Esta es la que recordas Claro, claro Este es el título No, no Si hay algo Que hago antes Que no hago antes De competir Es fumar Churrito Porque después Compito Con poca competitividad Y la estoy pasando bien Y pierdo Y me voy feliz Como un boludo Y perdí en octavo Así que si hay algo Que no hago Es eso Pero cábalas así Místicas Suertes No Que yo sepa Contame ¿Cómo es la preparación? ¿Cómo te preparás Frente a esto? ¿Estás mentalizada ya? ¿Día a día es un laburo? ¿O nada? ¿Cuándo llegue el día? Sí, sí Mentalizarme También es lo que a veces Me cuesta más Porque Quiero o no También soy muy negativa Pero también cuando quiero Muy positiva Muy alegre Pero yo creo que En el momento también Que estoy ahí Siento la misma energía De los competidores Y es buena Igual también hay mala energía Obviamente que se siente todo Pero cuando es buena A mí me re gusta Y me gusta rapear Ahí Y no, no, nada Escucho música Tengo un freestyle Me pongo a hablar Boludezo con ellos Y así hasta que llega el momento Pero después nada O hablo a veces con mi papá Y le digo Mirá, esto Si yo llegara a estar nerviosa Se lo digo A mi papá ponerle Y yo le mandé un mensaje Que por ahí no es tanto Pero Sale de él Y este sí Como yo también Medio Y está bueno igual Porque Está bueno No, no hay nada Eso Esperar el momento Y también Dejé de fumar Y tomar Antes de competir Porque No sirve Aunque sea a mí No me sirve Pero Pero nada Eso Me meto Ya en el 30 ¿Un cuco? ¿Quién decís Que ojalá me toque en la final Hasta la final Que no me toque Y yo tengo 15 Que me dan mucho miedo No Tengo Dos Tengo 15 Pero Voy a decir cuatro Primero Mito y Dibu No me gustaría No me gustaría ir a una Red A competir con ninguno De ellos Porque Estamos en la misma Y Sería muy Muy tonto Competir contra ellos Y después Hay dos Que creo que son impenetrables Que son Mecha Y MP Pero bueno Si me tengo que parar de rima Me voy a parar de rima Y no te nombro a vos Porque creo que podemos Hacer un batallón Y Y te lo firmo Me encantaría Pero bueno Creo que con Mecha Y MP Hay Hay Muchas dificultades ¿Sea? Yo no quiero competir Con ninguna de las pibas Ya de por sí ¿Por qué no? Y No quisiera cruzármelo Al Larrix No quisiera cruzármelo Al Dibu Ni al Mito Porque son personas Que me Voy a cruzar en la plaza Y ya Podemos competir Y No quiero cruzarme A No, nadie más Me voy a elegir a mí No, no Quedó claro Quedó claro Ahí está Yo creo que no tenés ningún problema Pero digo Si tenés que elegir el último Que me toque el último No me toqué No me toqué Me gustaría Me gusta la idea De imaginarme una final Contra el Mecha Si Si se me dan las cosas Bien en ese día Y me levanto iluminado Y Llego Contra el MP No me gustaría Pero Porque Tengo como un feeling Con el guacho ¿Entendés? Me cabe Lo que representa Y del lado Que lo propone Y no me gustaría Tener que golpearlo al chabón ¿Me entendés? O sea Hablando siempre Con rimas ¿No? Pero es como que Por más que sea una pelea De estilos recopada ¿Me entendés? No es una persona Que me agradaría darle ¿Me entendés? Como ninguno De ustedes dos A gente con la que tengo feeling No ¿Viste? Y por ejemplo Después tenés los que andás a ver Wolf Si ese día me cae bien No me lo quiero cruzar Pobrecito Pero si un día están En el modo Mancilla Como están casi siempre Y sí Vení que te sopapeo un poquito Boludo ¿Me querés insultar? Bueno Dale vamos Ahí caminamos No sé Depende Depende de las vibras del día Por ahí te puedo decir Boludo No sé Si ese está en su día Y yo lo sé No sé Si me lo quiero cruzar Pero me voy a vuelta Me lavo la cara Y digo Sí Por ahí me encontrará Más difícil de una Es como Muy geminiano Lo mío Bro Es muy astrológico Y Justin ¿De qué sos? Yo no soy de Pisces Mira Como Justin Como Justin Después le voy a preguntar ¿Cuál es el favorito De cada uno? Pero quiero que me digan ¿Cuál es el favorito Para la gente? Para lo que se viene hablando ¿Quién crees que es el favorito De todos digamos? Uy ni idea Ni idea porque no estoy metido en esa Porque No tengo No tengo méritos O logros que haya conseguido Por meterme en esa ¿Entendés? O sea Si no No estaría acá hablando De una red tour más En este momento Entonces como que esta vez Prefiero ni Ni pensar ¿Ustedes tienen alguno? Sí, yo creo que Por presente Y por cómo está el guacho Esmecha Pero Pero si me da Me preguntar Te digo que yo Que vamos a hacer Obvio La barbaroneta no se amanezca solo Chico Escuchame Contame ¿Qué es la barbaroneta? Y la barbaroneta Oh Es un concepto De un Una camioneta Que lleva a todos Los que se quieran subir Están todos invitados Es un Tiene Tiene el eje Descentrado Y le rechinan los cambios Pero va Pero va Si te tiene que llevar Te lleva Así que La barbaroneta Es un concepto ¿Coincidís con Con Mecha O tenés otro Que está escuchando Que suena ahí Como favorito? No Ni idea la verdad Para mí son todos Muy buenos Y Y no sé Es depende también Cómo esté cada uno Yo le tengo fe a todo La verdad Porque es verdad Depende del día Cualquier cosa No sé Uno te puede venir a sorprender Por ahí pensás Que es el que menos va a rapear Y la re-rapea ese día Por eso también Lo que tiene O sea En la plaza también Lo que veo Y que me da muchísima bronca Es eso también Que hay gente Que por ahí Ve uno que Que no lo jura nadie Y la rompe Y no lo pueden admitir Eso Eso a mí me molesta muchísimo Claro Es muy feo eso Por eso como que a la vez A veces también Elijo por no ir O A veces también quiero ir Porque es algo De siempre No hay un día que no rapee Está muy bueno Eso que decís No habría nada más lindo Que ir a una competencia En donde vos sepas Que realmente Todos Van a valorar el rap O sea El nivel De Loco Sea quien sea Quien sea ¿Me entendés? La estás rompiendo Olvidate Reconozcámoslo Porque somos nosotros Los que Quieras o no quieras El público Afecta al jurado Y a todas esas cosas ¿Me entendés? A mí la verdad que A mí me re gusta Esta cultura Y en Guernica Hace poco Estaban haciendo Una competencia Que El jurado Se cambiaba así nomás Aunque sea una competencia De plaza No es ahí En la ciudad Donde yo vivo Y hay poca gente Y yo no veo A los pibes rapeando Sin ganas A veces Bueno Cuando yo fui Competí Que se yo Como que me enojé No es que me enojé Pero yo le dije ¿Por qué no tenés más respeto A los pibes Que están compitiendo? Los jurados se paran Hablan entre ellos No están ni escuchando Bueno Fui Y hablé ahí Más o menos Con un gerente de cultura Todo eso ahí De Guernica A ver qué podíamos hacer Porque también la policía Y todo es un tema Bueno Terminamos haciendo Una re fecha Y los pibes rapearon Con unas ganas Nos dieron parlantes Toda la gente Se reacercó Nos dieron un lugar Que más o menos Era más visible Porque últimamente Estábamos re escondidos Porque la gorra Malísima Mal Y nada Y a pesar de que Yo ni competí Ni nada Yo me sentía re contenta Yo siento un re amor Por esto Y también por Por todos los competidores A mí me re gusta Que la gente se se ve Por eso digo Que me molesta mucho Cuando por ahí Tienen a uno ahí Como que No Nunca hizo nada Nunca ganó nada Pero puede hacerlo ¿Entendés? Pero bueno Es así Lamentablemente Yo creo que Esta Red Bull Los 16 Pueden ganarla Si se levantan En su día En su mood Quizás Algún que otro ejemplo Alguno que vos digas No, a este no lo veo Pero para mí Hay nivelazo de todo El mito Si el mito Ese día El D-Bull Lo mismo Y lo que tiene La Red Bull Con otras competencias Es que es un día aparte El D-Bull Creo que el historial Está parejo Creo que va 18 Él Yo 0 Pero en la Red Lo voy a pichulear Lo encuentro Lo reviento Claro Un día aparte Un día aparte Está con toda la barba Ella me pidió Una batalla A mí Como voy a tener Un batallón Dice que yo lo voy a elegir Todo el tiempo A vos no te A vos no te Elijo Julio Porque no cometí No voy Yo te puedo decir Yo te espero Cabro Ahí Vos venís Quiero hacerle Las mismas preguntas Son seis Que me respondan Cortito Y el por qué Arranco con Una Red Bull Cualquiera de la historia Cualquier año Nacional o internacional En cuál Le hubiera gustado estar No recuerdo En qué año fue En la que compitió CNO Me gustaría Que si saben Esa data Creo que 2008 Me parece 2008 Me hubiese gustado Estar en esa Red Bull Por los MCs que fueron Y por la época Y porque Yo llegué A la movida Unos añitos después Y nada Me quedo como el cring De ¿Por qué no llegué A ver esto? Yo voy a decir La que ganó El DETO en Parque Centenario Contra Sheka 2015 ¿Vos estabas ahí? Sí Estaba re picada A mí me hubiera gustado Estar el año pasado Con él Me gustó Porque también estuvo Acru Unos pares re picantes Y bueno Por eso también Yo había mandado videos Todo quería estar Pero Te digo la verdad La verdad No miro muchas batallas Recién el año pasado Me puse internet O el ante año pasado No me acuerdo Cero batallas Yo la verdad que Me costó mucho actualizarme Ahora miro más Con él Sí, miro Casi todas Las que puedan Pero Ahora la otra vez Si tenés que elegir Alguien de afuera Para competir Si quiero Con este Me encantaría Hacer una batalla Con este ¿Con quién Te gustaría? Sé que sería re difícil Pero a mí me gustaría Competir contra el asesino De verdad Porque es como muy Corte Yo sé que me haría re enojar El lenguaje argentino Es genial Barbeamos una banda Y tipo Aunque yo lo bardé Sé que va a ser de batalla Pero voy a bardear una banda Todo Yo la conozco Corta Yo A mí me gustaría Escone Escone Sí Que también Está en el mambo De la actuación Y esa puesta en escena Me gustaría Así que Escone Si están mirando esto Seguro en el Habana 23 días Bueno Vos tuviste la chance Con muchos Pero es más difícil Porque digo Que elegís uno Que nunca hiciste O uno Que eres revancha Yo estoy esperando Mi duelo vikingo Contra Menak Porque Sabemos Lo que va a generar O sea Si bien Tengo mis máximos respetos Para Chuty y asesino Que ya tuvimos la oportunidad De enfrentarnos Con Chuty en una exhibición Y con asesino En la USN Que fue una batalla Muy interesante Y sí Te digo Tengo muchas ganas De la revancha Claramente Quiero volver a enfrentarme A como Con Escone también Como que nunca nos dimos O sea Son batallas Que quiero todas Por igual Pero Prefiero elegir Alguien con el cual Todavía Ni siquiera se especuló ¿Entendés? Porque Tenemos como un compañerismo Internacional Con el Menak Y nos gustan Muchas cosas Por igual Y ahí arriba Se pudre todo De una forma muy parecida Entonces calculo Que habría sangre Para todos lados Estaría muy buena Sí, sí Esta pregunta Es difícil Porque Se los pregunto hoy No el 30 Si hoy te pregunto ¿Quién elegís? ¿Con quién arrancás? Después vemos si pasa eso o no Pero hoy con quién arrancarías De los 15 que tenés ahí para elegir Qué difícil Es algo que todavía No me lo pude contestar Porque Empiezo a decir Bueno, bueno Pero si en la otra llave Están pasando cosas O sea Es muy difícil Y además seguro Pienso, pienso, pienso Y Barbarroja El tercero de la lita Pum En el lugar vacío Nos vemos Vengan a por mí Toque lo que toque No te puedo contestar ¿Lo pensaste? No, no, no No pienso en quién elegir Todavía Pero sí Voy a hacer esa De anotarme sola Quizás O por ahí me eligen a mí Anda a saber Es re loco Yo siempre ante la tabla Reacciono al magnetismo Es como Si no hay nada picante ahí Para elegir Picante Picante Son problemas que sean Todos picantes Sabemos de qué hablamos Como rangos de complicación Entonces Si no hay nada de eso Y me pongo En una de las primeras Para que por lo menos El vértigo Sea decir Uy, soy una de las primeras Está bien No puedo elegir a nadie Pero igual Soy una de las primeras Vamos por ahí ¿Quién me va a elegir? Eso está bueno Ahora Si La situación te lleva A que me tendés Cruces de miradas Entre todos Todos saben Se da como un cosquilleo Antes de que vos elijas Siempre pasa Y es como que La gente especula Y dicen Uy, mirá Este es este Uy, lo elegirá Lo elegirá Obvio que lo voy a elegir Pong, no puedo evitarlo Entendés, soy así Es como voy muy al choque Con eso Tengo que complacer a la manada Todo el tiempo Claro, eso Tenés mucha presión Que tenés que ir Si hay algo ahí Que te llama No lo vería como una presión Lo vería como un incentivo Me acuerdo que En la del 2019 Caigo contra Sub Y para la próxima Se habían dado las cosas Para la del año pasado Se habían dado las cosas Como para que yo lo elija A él o a otro Y me miraron todos los pibes Y empezaron Sub, 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 sub Como los de 300 Sub, sub, sub Obvio Vamos Vamos Esta es difícil Porque los hace quedar mal Acá entre ustedes Que le voy a decir Que Voy a arrancar por el clan De los dos ¿Quién llega más lejos? ¿De los dos? De ellos dos ¿Quién llega más lejos? Uff Tomá pa vos Lo peor es que después Vienen por vos Le voy a preguntar a ellos No Poné tus fichitas A ver No tengas contacto visual No tengas contacto visual Es clave Uy, qué difícil Lo estás mirando No, no, no Lo estás mirando Con todo el respect del game Creo que Saga va a llegar más lejos Gracias Julio ¿Cómo te trajo? No, yo me tengo que ir Pará que era lo que te acabo Barba, perdés en primera Y te saco yo Perdón, loco Perdón Saga Tenía que elegir a alguien ¿Qué querés que sea el hippie? Que dice No, no Para mí los dos van a llegar En realidad es paralelas Lo elegí al Barba No, para mí El Barba Ah, hacemos corte Claro ¿Qué haces? ¿A quién elegís? Al clan Buah Ah, no Estás regalado No lo pensé mucho Es tu momento de venganza Acá es donde Tiras el peso para un lado O para el otro Lo vas a elegir a él Lo vas a elegir a Julio No Qué difícil Qué difícil Me caen como el orto los dos A partir de ese momento Pero bueno Si tengo que elegir a alguien Saga, obviamente Hay que ver que se crucen después Sorpresa ¿Quién te parece que puede ser la sorpresa? ¿Me puedes decir a mí? ¿Sí? Sí Bueno, mito Mirá ¿Qué pasa con mí? ¿Qué pasa con mí? Parras ¿Qué pasa conmigo? ¿Sorpresa? ¿No puedo elegir a mi tos? No Sorpresa, sorpresa Y cualquiera de las pibas puede ser sorpresa Porque Yo siempre sigo esperando la Red Bull ahí en la que se pique Y veas que Que llegan a instancias más de finales Porque están al level El tema siempre está en el cipher Siempre está en el cipher de personas Mientras todos respeten por igual Volvemos siempre a lo mismo Mientras todos respeten por igual el rap Y el nivel de lo que se está diciendo Yo creo que es re por ahí Para mí Le tengo mucha fe al Larrix Desde siempre igual Desde que lo conozco Y va Desde que peleó el ascenso Y le tengo una re fe Para mí va a llegar re lejos Bueno y la última es ¿Quién es el favorito de cada uno de ustedes? Sacándose a uno mismo obviamente No sé, el clan también Porque me re gustaría también Que ganes una Red Bull Porque sería re piola Y el Mecha El Mecha Pero también te veo a vos muy picante Al MP y al resto Antiquiricocho, Antiquiricocho, Antiquiricocho Al final tenía re una ¿Y tenés la última, clan? ¿Para vos quién es tu favorito? ¿No sos vos quién? Y el Wolf lo viene reintentando hace un montón Sí, sí, sí Y por más que yo le deseo lo mejor a todos A todos, a todos Es como que No sé Entiendo el sentimiento de luchar hace mucho por algo Y me lo imagino a él en su casa No puedo evitarlo, ¿entendés? Imaginármelo con su chica Con su familia Con el perro Y como diciendo La puta madre otra vez no se me dio ¿Entendés? Como que lo reentiendo Súper a piel Entonces como que me re alegraría que gane el guacho ¿Me entendés? Si no, bueno El Mecha también está con recontas, re hambre De una forma totalmente distinta Son personas distintas Con cosas distintas A todos se lo merecen Esa es la complicación, ¿me entendés? Yo te puedo decir que él se lo merece Porque se lo merece Ella se lo merece Porque se lo merece Es real Si o si hay alguien del cual no te puedo hablar Que no se lo merezca Es porque no lo conozco Y no somos amigos A todos los que conocí Tuve la oportunidad Me di cuenta que todos son merecedores De estar ahí, ¿entendés? Y de ganar ese día Claro, muchas gracias Muchas gracias, Barba Muchas gracias, Saga Julio Tengo un regalito para vos A ver No la podés creer No la podés creer Para tus entrevistas Para que rompa el hielo más fácil Un rompehielo Disfrútalo Muchas gracias Por favor, Julio Tremendo esto Tremendo Bueno, creo que ganes vos Esta fue la previa de Red Bull Batalla Temporada 2021 Así que bueno Éxitos para cada uno de ustedes Para el 30 de octubre Y que puedan ir Por ahí van los tres A la final internacional Opa Muchas gracias Chau